La cumbia callejera dice Naciono La cumbia callejera dice Naciono La cumbia callejera dice Naciono Esa noche, desde Monterrey, Nuevo York, México, les presento el show para todas las mujeres solteras, el show de los duros, ellos son los duros, y dicen, ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.